Sin el envío de partidas presupuestarias y tampoco alimentos para los comedores escolares, para aquellos comedores que alimentan a un sector de la población, la situación justamente de estas personas tan vulnerables se está volviendo muy difícil. Es por eso que referentes de estos comedores y de diferentes movimientos están acá esperando frente al MOP que los reciba alguna autoridad. Estamos acá en una jornada nacional de lucha por la emergencia alimentaria y estamos acá reclamando que desde noviembre no recibimos alimentos de Nación. La crisis está afectando muchísimo. Yo coordino un espacio comunitario en San Martín, en Loma Hermosa, en Barrio Libertador, en donde además del comedor tenemos un centro de formación laboral que se fue construyendo por la demanda de los vecinos. Y bueno, acá están las cocineras, la gente, los vecinos que ayudan, muchos de los que asisten al comedor. Y la verdad que nosotros vemos que la situación se está agravando cada vez más. Una familia hoy para no caer en la pobreza necesito en este mes 90.000 pesos más que el mes pasado. No hay forma. Nosotros trabajamos de lunes a viernes. Y como no nos llegaba la mercadería, ahora estamos haciendo solo tres veces a la semana. ¿Cuántos niños merendan ahí? Y tenemos 80 niños sin contar los adultos que van, y jóvenes. ¿Qué está pasando? ¿No está llegando la mercadería? No, hace más de tres meses que no nos llega la mercadería. A veces va un niño y te dice, anoche no comimos, ¿sabes? Nos dormimos con la panza vacía, por eso venimos al merendero para tratar de comer algo. Que un chico te venga a decir eso es lamentable, te rompe el corazón. Este gobierno avanzó. El otro nos dio cinco meses de comida. Y este gobierno avanzó en no darnos nada y decir no le vamos a dar nada. Entonces, el reclamo es porque quieren liquidar a los comedores. Yo no digo nada que a la iglesia evangélica le den alimento. Pero esos son los intermediarios de primera, los amigos del poder. Y a los pobres no. A los pobres que nosotros recibimos, compañeros nuestros que estamos todos sumidos a la miseria, no, ni un alimento desde noviembre. Bueno, eso tiene que saber que no se lo vamos a permitir.